Dice, el precio de una cadena musical ha subido un 20% con relación al del año pasado. ¿Cuál es su precio actual si el año pasado era de 270 euros? ¿Qué hago? No, lo has hecho mal. Vamos a ver. Ahora, el año pasado era 270 euros. Ha subido un 20%. Entonces, tienes que calcular el 20% de 270. ¿Cómo se calcula eso? ¿Eso cuánto es? 54 euros. Eso es lo que ha subido. Entonces, ¿ahora cuánto vale? Sí, pero ¿eso por qué la voy a correr en clase hoy? Gracias. Gracias. Gracias.